Hola, ¿qué tal? Yo aquí, al lado de este mueble, con ganas de decapar. Ya sabéis que a nosotros lo que nos va es hacer que tu casa luzca mucho más. Y para ello, una buena manera, es el decapar un mueble. ¿Pero qué es decapar? Fijaros en esta pintura en mal estado. Lo que vamos a hacer decapando es eliminar toda esta pintura sin esfuerzo y sin tener que rascar con las uñas. ¿Sí? Pues vamos a ver qué es lo que necesitaremos. Necesitaremos quita pinturas titán, que es el decapante que hará por nosotros gran parte del trabajo. Disolvente universal, un envase metálico vacío. Mucho cuidado con esto, porque es muy importante que el envase sea de metal. Nunca y bajo ningún concepto tiene que ser de plástico. Una brocha, con la que repartiremos bien el producto. Una rasqueta. Lana de acero 00, que se consigue gracias a las ovejas de acero. Que no, que es broma. La lana de acero 00 es una multitud de fibras de acero que nos ayudarán a conseguir un mejor acabado. Y por último, y no menos importante, los sistemas de protección. Los guantes, la mascarilla y gafas. Así que ya que lo tenemos todo, ¡ha decapar! Y bueno, ya que nos hemos protegido nosotros, también tenemos que proteger el suelo. Esto servirá para evitar problemas del estilo... Pero tú has visto cómo me has dejado el parquete, ¿eh? Si es que estaba como nuevo. Así evitaremos que caigan cualquier tipo de mancha en el suelo. Muy bien. Un poquito por aquí. Y ahora que hemos protegido el suelo, tenemos que proteger también la mesa. O al menos las partes que no queremos que entren en contacto con el quitapinturas. Para ello utilizaremos la cinta de carrocero. La cortaremos a trocitos y lo protegeremos. En el caso de hoy no hace falta, porque lo único que protegeríamos sería este pequeño pomo y lo podemos quitar. Muy bien. Ahora, cogemos la mesa, con cuidado, y la ponemos en el cartón. Y ahora lo que vamos a hacer es protegernos más aún nosotros. Vamos a poner los guantes, como Gilda. La mascarilla, como Darth Vader. Sí, sí, esto va de cine hoy, chicos. Y nos vamos a ir a por el quitapinturas. Muy bien. Y ahora cogemos el quitapinturas. Y llenaremos el envase metálico. Recordad que es importante que sea de metal, nunca de plástico. Bien. Ahora cogemos la brocha. Ya os lo podéis imaginar, ¿no? A quitapinturarear, se ha dicho. Bien. Recordad, ¿eh? Sed generosos con el producto. Perdónate, es que es ver una brocha y me pongo a cantar. Pues una vez hayamos hecho esto, toca descansar. Pero no os vayáis muy lejos, porque solamente son 15 minutos. Y ahora ya podemos coger la espátula para retirar toda la pintura vieja. ¿Habéis visto? Con qué facilidad. Bien. Y si con la espátula no llegamos, pues utilizaremos la lana de acero. Para los rincones, las molduras. Bien, ¿habéis visto? Ah, y una cosilla. Para los que estáis interesados en vuestro aspecto físico, recordaros que la lana de acero no se puede utilizar para hacerse un peeling de piel. Bien, y ahora ya tenemos el mueble bien pelado, pero nos han quedado un poco de restos de quitapinturas. Así que lo que vamos a hacer es utilizar el disolvente a modo de quita-quitapinturas. Lo ponemos en un envase metálico. Exacto. Cogemos la paletina, la empapamos bien y la aplicamos sobre la mesa, repartiendo bien para quitar todos los restos de quitapinturas que nos hayan quedado. Una vez hecho esto, cogemos un trapo y lo secamos bien. Muy bien. Y así iremos trabajando por zonas. Bien. Ya está. Pero ojo, que ahora se abren dos posibles opciones, dependiendo si el mueble es de madera o es de metal. Si es de madera, tendremos que dejarlo secar durante un día. Y si queremos pintarlo de nuevo, aplicaremos una mano de selladora titán, que lo que hará será sellar muy bien la superficie y evitar así los rechupados, que es cuando el mueble absorbe la pintura en lugar de que se quede en la superficie. Si el mueble es de metal, lo que haremos será darle una mano de preparación multiusos, que sirve para muchas cosas, entre ellas, para proteger de óxido la superficie y conseguir así que la pintura se adhiera bien. Pues bueno, ya hemos aprendido cómo decapar un mueble, pero nos quedan muchas más cosas por aprender. ¿Sí? Os espero. Ya sabéis dónde encontrarme. Nos vemos en Titalux TV. ¡Suscríbete al canal!